Un saludo para Carmenena Rosero, allá en la parte más alta de la Comuna 20, la parte más bonita, líder social de la Lodoteca La Esperanza, a los niños, a las niñas, este 30 de octubre de 2013 estamos saludando a Carmenena Rosero, a los adolescentes, a la jovencita, jovencitos, a los adultos mayores, usuarios de la Lodoteca La Esperanza, sabemos que hoy se están preparando para el 13º Carnaval de Diablos de Siloé, que hoy saldrá precisamente de la Lodoteca La Esperanza a partir de las 3 de la tarde. Saludo pues para Carmenena Rosero Sandoval, allá en la Lodoteca La Esperanza y saludando a los vecinos de Casa Piedra, San Francisco, Canchatierra, Betania, El Polideportivo, y lo más hermoso, la Gallera de Siloé. Así que estamos saludando desde la calle Quinta Antiguo Camino Real e invitándoles para que se sumen al 13º Carnaval de Diablos de Siloé, hoy que empezó esa operación de Israel, operación terrestre en la Franja de Gaza, que no se mueran más niños palestinos en esta guerra paraticida entre Hamas y el gobierno israelí. Decimotecer Carnaval de Diablos de Siloé, hoy 30 de octubre de 2023, saludando a la líder social Carmen Elena Rosero, desde la calle Quinta Antiguo Camino Real.